hola buenas vamos a ver cómo añadir capturas web a las colecciones antes de nada me gustaría recomendaros que la opción de capturar pantalla la tengáis en este botón entonces para eso vais a configuración y luego a apariencia en apariencia bajáis para abajo y tenéis aquí activar bueno mostrar el botón de captura web una vez activado pues ya en cualquier página le podéis dar al botón de capturar si no lo queréis así pues en los tres puntitos tenéis la opción de capturar web o también podemos pulsar control más mayúsculas más s al mismo tiempo entonces para agregar una página la captura de una página o de un recorte o lo que sea que queráis capturar las colecciones simplemente es darle a la captura web en este caso voy a utilizar una selección libre le damos a más opciones una vez que hayamos seleccionado el trozo y ya tenemos la opción de agregar a colecciones aquí mismo si tenemos alguna colección ya hecha la seleccionamos si no le damos a inicio a nueva colección y ya estaría agregada a la nueva colección luego por supuesto en colecciones pues ya podemos renombrar a nuestro gusto el nombre de la colección